Una persona murió y otras tres resultaron heridas en medio de un grave accidente que se presentó en el occidente de Bogotá. Según las autoridades, una de las posibles causas del siniestro sería el exceso de velocidad. De acuerdo con la primera hipótesis de las autoridades, el carro se estrelló con un poste de luz en horas de la madrugada por aparente exceso de velocidad. Una persona de 50 años de edad, quien conducía el automóvil, infortunadamente murió. Son personas de 23 a 30 años de edad. Desconocemos si tienen alguna familiaridad. En estos momentos están siendo atendidos en el Hospital San José Infantil. Hay dos que al parecer están en estado crítico y esperamos las valoraciones por parte del hospital. Según el Cuerpo de Bomberos, el carro transitaba sobre el carril central de la avenida NQS a la altura de la calle 64, occidente de Bogotá. Al impactar, sus ocupantes salieron del automóvil. Dos de estos cayeron al canal de aguas residuales. La primera máquina de respuesta a realizar las labores de estricación y descarcelación de los pacientes que se encontraban dentro del vehículo que ha quedado en el separador. Y una segunda máquina en realizar labores de descenso hacia el caño de la 30 para darle el soporte básico a las dos personas que fueron expulsadas hacia el mismo caño. Por lo que podemos ver en el lugar de los hechos, al parecer venían sin cinturón, había exceso de velocidad, también se encontraban algunos elementos que pueden indicar de pronto que habían consumido bebidas embriagantes, pero no podemos indicar si el conductor también estaba en esta embriaguez. La policía de tránsito no descartó que los efectos del alcohol sean otras de las posibles causas del siniestro. Gracias. 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 Gracias.